Christian Nodal no es feliz al lado de Casu, fotos junto a la rapera alarma a sus fans. El cantante de Regional Mexicano regresó a su país de origen. Luego de convertirse en padre e iniciar una vida en Argentina, Casu y Christian Nodal están de regreso en tierras mexicanas, luego del nacimiento de su primogénita en Argentina e iniciar una vida en dicho país. Por ello y en conjunto, los famosos cantantes han sido elegidos por una importante revista de moda para protagonizar su más reciente edición. Aunque la sesión de fotos y gesticulaciones del cantante ha generado debates en redes sociales, pues más de uno señala que no es feliz. A través de Instagram, la rapera argentina y el cantante de Regional Mexicano han dejado ver que son la portada de la revista Vogue México. Bajo el concepto de papi y mami, los recién papás no han convencido del todo a sus seguidores, por lo que las criticas no se han hecho esperar. Aunque los comentarios sobre Belinda han comenzado a formar parte del pasado, las fotos en un principio provocaron preocupación entre los fans del mexicano pues su apariencia física generó ruido al haber sido considerado más delgado a comparación de cómo lucía cuando estaba con la cantante pop. Ahora, se han sumado más alarmas para los seguidores que aseguran que su rostro denota tristeza, pese a que se acaba de convertir en papá. La llegada de la reconocida rapera a México en vísperas del Día de Muertos ha suscitado numerosas preguntas sobre su percepción de esta festividad, que también se celebra en su lugar de origen. La respuesta que ofreció rápidamente se ha vuelto viral en las redes. La artista, quien comparte la portada del mes de noviembre en la prestigiosa revista Vogue México junto a un cantante de música regional mexicana, aprovechó la ocasión para expresar su aprecio por las tradiciones del Día de Muertos en México. En un momento de sinceridad, compartió sus pensamientos sobre esta emblemática celebración. Esta inesperada declaración ha generado un interés creciente en torno a la perspectiva de la rapera sobre el Día de Muertos, lo que refleja la importancia que tiene esta festividad en la cultura mexicana y su capacidad para atraer la atención de personas de todo el mundo. Me encanta estar en el Día de Muertos acá, en México, porque la verdad es que la tradición está bien fuerte y estéticamente es muy bonita. Me encanta porque celebrar la memoria de la gente que extrañamos me parece mágico. Me encanta. Me parece una tradición muy bonita, muy valiosa y significativa. Comentó, destacando el respeto que siente por la cultura mexicana y sus tradiciones.